Hola, hola chicas y chicos, bienvenidas nuevamente al canal, espero que estén pasando un día bastante bonito Como vieron en el título, vamos a hablar de cómo ser youtuber o cómo empezar a hacer videos, la verdad chicas Yo pregunté en Instagram si les interesa hablar de este tema para contarles cómo grabo, qué grabo utilizo, en qué momento lo hago y etc Muchos me han preguntado cómo lo hago, muchas me preguntan qué editor uso Entonces hoy les traigo acá este videíto con 5 tips o consejitos para empezar a hacer videos Si es que tú tienes ganas de entrar a YouTube y hacer videos y mostrar lo que te gusta Así que espero de verdad que te interese este video y si es así no olvides suscribirte a este canal en el botoncito rojo de aquí abajo No olvides suscribirse para que sea parte de esta gran familia que cada día está creciendo un poquitito más Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar Bueno chicas, voy a partir por lo primero, o sea por la primera parte o lo primero que tienen que hacer a la hora de iniciar acá en YouTube Yo acá tengo anotado para que no se me olvide la verdad chicas Porque a mí a veces se me olvidan las cosas Y lo primero chicas es tener lo más importante, lo más importante Tener las ganas de hacer videos o tener muchas pero muchas ganas de mostrar algo que a ti te gusta Ya sea cocina, maquillaje, DIY, vlogs o lo que tú quieras hacer Tienes que tener ganas, tienes que tener motivación a la hora de hacer un video Porque si no lo vas a hacer con ganas o no vas a estar motivada Las cosas no resultan y dejan el canal ahí de lado o lo dejan ahí Lo segundo que tú debes tener en cuenta es tener tu tema claro acá en YouTube ¿Por qué lo digo? Porque acá cuando tú inicias un canal la gente te va a conocer Obviamente por lo que tú vas a hacer En el caso mío yo hago maquillaje Entonces la gente, la poca gente que me conoce Me conoce porque yo hago maquillajes A veces, muy rara la vez hago DIY Antes lo hacía muy seguido, ahora no tanto Estoy más enfocada en lo que es el maquillaje Y obviamente también esto conlleva a que el nombre de tu canal Sea a lo que tú vayas a mostrar Por ejemplo, en mi caso se llama My Cup for Evenness Es porque a mí me gusta el maquillaje Entonces mi canal es de maquillaje Pero obviamente si a ti te complica poner el nombre a tu canal Le puedes poner tu nombre o tu... ¿Cómo se dice? O tu apodo o lo que tú quieras Pero tienes que tener claro qué video o qué contenido vas a subir a YouTube Que es de maquillaje, DIY, retos, vlogs o lo que tú quieras Porque así tú te vas a sentir cómoda Y vas a estar haciendo algo que de verdad tú quieres mostrar Y te va a gustar y te vas a entretener a la hora de grabarlo y de hacerlo Entonces siempre es recomendado hacer, como dije, lo primero Hacer lo que a ti te guste y lo que a ti te salga El tercer o la tercera cosa que debes tener en cuenta Es tener o buscar un lugar que a ti te grabe para grabar Sí chicas, porque a veces nosotros cuando decimos Wow, me voy a sentar a grabar No tenemos un lugar donde grabar Y lo sentimos como un poquito incómoda Como a mí me pasaba Que yo porque no tenía luces para poder grabar bien Tenía que grabar en mi comedor Y en mi comedor mi muralla era horrible, era feita Entonces yo ponía un pañito Que era como de Animal Prime Y a muchas no les gustaba Y la verdad a mí tampoco Pero era lo que tenía en ese momento No me iba a estar regoliendo de buscar cosas para colocar atrás Entonces que decidí hacerme estas luces Para poder grabar acá en mi pieza Y buscar un lugar que me acomode o arreglarlo a mi gusto Siempre trata de grabar en lugares que a ti te acomode grabar Y te sientas a gusto Y también con esto conlleva que puedes grabar en los momentos En que tú también te sientas a gusto Por ejemplo en mi caso personal No me gusta grabar cuando hay gente en casa Me gusta grabar cuando yo estoy solita Porque así siento que me puedo expresar Y puedo hablar Y no me voy a cohibir a la hora de que me estén mirando Entonces siempre trato de grabar en los momentos que yo estoy sola Que por lo generalmente están en las mañanas Pero si ustedes por ejemplo O viven solas Obviamente no les va a tener ningún problema O si no tienen este problemita de que la gente te mire Está perfecto Pero yo creo que lo mejor sería cuando tú estés solita Porque así estás con la tranquilidad Nadie te mete bulla Entonces te sientes como más libre a la hora de grabar Y obviamente esto conlleva que tienes que buscar un buen lugar para grabar Te recomiendo siempre de que si no tienes estas luces Puedes grabar frente a una ventana Luz natural es lo mejor que hay para poder grabar Yo en este caso chicas La luz natural Me gusta mucho para grabar Pero me siento más cómoda grabando acá Aunque yo sé que las luces a veces me fallan A veces tengo un poco más oscura Más blanca y bla 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 Lo tengo claro Pero si chicas Siempre traten de buscar un lugar acorde A lo que ustedes quieran grabar Y donde siempre se sientas cómoda Ya sea en tu pieza En el comedor En la cocina En el garage O en tu ropero Es donde tú quieras Y te sientas cómoda para grabar Ahí tienes que grabar Lo número 4 Que es lo siguiente Es grabar Ya pasamos a la parte de grabar Ya tenemos visto el tema Tenemos visto las ganas Y tenemos visto el lugar Ahora es como grabar La verdad chicas Grabar es muy pero muy fácil No es nada del otro mundo Pero también tienes que tener en cuenta De que al momento de que iniciamos el canal de YouTube No tenemos cámara No tenemos computador O pasa que Si tenemos cámara Y si tenemos computador Pero en el caso mío En lo personal Yo no tenía cámara Ni computador En este entonces Entonces cuando yo inicié el canal Me compré un computador chiquitito negro Que tenía un editor básico Que era el Google Market Y yo ahí editaba Y yo grababa chicas Con el celular En esto no es necesario Chicas Que tengas la full cámara Si quieres hacer videos No es necesario Tú con tu celular Te puedes grabar perfectamente Te pones A frente de una ventana Pones una caja Si no tienes trípode Y acomodas tu celular Y te pones a grabar O sea Aquí no necesitas Una cámara Profesional Para grabar Y tampoco necesitas Un computador Full Para también editar O sea Teniendo las dos cosas básicas Para empezar a grabar Y editar Estamos súper súper bien Yo así inicié el canal Y me funcionó perfectamente Obviamente Con los años He ido aprendiendo cosillas Pero la verdad chicas Es lo básico Tener tu celular Si no tienes cámara Pesca tu celular O tu cámara Esa chiquitita de fotos Que a veces tenemos en la casa Y tú te sientas a grabar Y después editas Con un editor básico Si todavía no te animas O no tienes un mejor computador Pero si tienes un computador básico Te recomiendo eso La verdad chicas Para empezar Pero si No es necesario Tener una gran cámara Para empezar a hacer videos Acá en YouTube Como dije Yo y de hecho Yo hasta el día de hoy Sigo grabando con mi celular Que es el LG G2 Yo sigo grabando con el celular Y como ustedes pueden ver En la imagen Me graba súper súper bien Bien clarito No necesito una cámara Por el momento Yo sé que va a llegar En su momento debido Va a llegar Pero por ahora Con mi celular Estoy perfecto Y no es un impedimento Para no subir videos Al contrario Me animo más Sabiendo de que puedo De a poquito ir adquiriendo cosas Y poniéndole más empeño Al canal Pero sí chicas No es necesario Tener una cámara Si tú la tienes Bienvenido sea Está perfecto Pero si no Con tu celular También te va a salvar Llegamos al número 5 Y final Y es el editor Chicas Como yo mencioné Antes Yo utilizaba El Movie Market Pero ahora estoy Utilizando el editor De Sony Vegas 11 Si Un amigo me regaló Un computador Y ahí yo pude Instalar este Sony Vegas Y la verdad Me ha servido muchísimo He aprendido muchísimo Y es uno de los editores Que más me gustan Tiene muchas cosas Es un editor Bastante completo Se pueden hacer Muchas cosas Pero de a poco Hay que ir ya Como metiendo alemán Al asunto Yo de a poco He ido aprendiendo Algunas cosillas Pero sí El editor No es necesario Que sea un full editor Para empezar Puedes utilizar El editor básico Que viene en los computadores O también Si no tienes computador Puedes editar En el celular También se puede Es un poquitito Más lento Pero sí se puede Chicas Sí se puede Pero en lo personal A mí Sony Vegas Me funciona perfecto Hay muchos editores Pero les recomiendo Si es que van a empezar Algún canal O quieren grabar Que empiecen Con un editor básico Así ya después Se pueden ir Instalando mejor Editores Y ir progresando De a poco Chicas De a poco Todo se da De a poco Y con alta paciencia Y perseverancia Las cosas Van a resultar Y bueno Chicas Ya el último Que es como Algo mío personal Les quiero decir La verdad Chicas Que si ustedes Quieren grabar Tienen ganas Háganlo Chicas Háganlo De verdad Es bastante divertido Bonito Tu videos a YouTube A mí me encanta Muchísimo Nunca pensé En hacer videos En subir videos Ni editar Jamás en mi vida Se me pasó Eso por la mente Y de verdad Me siento muy muy feliz Por poder hacerlo Y quería compartir Estos cinco consejitos O tips Para que ustedes puedan Iniciar su canal Como dije Tienen que tener Las ganas La motivación Tienen que tener El lugar adecuado O donde ustedes Se sienten cómodas Tener algún tema O mostrar lo que te gusta No necesitas una cámara Puedes usar el celular Y editor Puedes usar El editor básico Yo creo que Estos cinco consejitos Que yo les di O cinco cosas Que yo les puedo hablar Sobre cómo empezar En YouTube O ser un YouTuber Creo que son Bastante básicos Entonces por eso Les digo Sigan estos cinco consejitos Chicas Que yo sé que A más de alguna Les va a servir O las puede motivar A subir videos No se dejen Porque no tienen nada Yo no partí con nada Y de hecho No tengo mucho Tengo lo justo Y necesario Lo que es maquillaje Y ustedes lo saben Nunca les he dejado De mentir Las luces Las hice yo El fondo De hecho Como ustedes pueden ver Al fondo También le falta Arreglarlo O sea No hay excusa Si tú quieres Si tienes ganas De grabar Tú siéntate Y graba nomás De lo que a ti te guste Y lo que a ti Siempre te acomode Y te agrade subir a YouTube Bueno chicas Como ustedes pudieron ver Ya terminamos de hablar Hablé muchísimo No sé cuánto durará el video Pero sí chicas Estas son las cosas Que yo hago Como edito Que utilizo O cómo empezar Para poder grabar videos Es como está mezclado Como ustedes pueden ver Yo grabo durante la mañana Uso el editor Sony Vegas Y uso Luces para grabar En este fondo Así que espero Que les haya gustado Este videito Que les haya servido Espero no haberlas aburrido Y bueno Sin nada más que decir Chicas y chicos Me despido Y nos vemos En el siguiente video Pero antes No olvides suscribirte A este canal En el botoncito rojo De aquí abajo No dice Suscribirse Para que no te pierdan Ninguno, pero Ninguno, pero Ninguno De mis videos Ahora sí Nos vemos En el siguiente video Bye bye Subtitulado por Jnkoil